Muy buenas, hoy os voy a enseñar como conseguí el escudo y ya no me la agarras con la mano. Lo primero que hice fue volar hacia el castillo de Hyrule, hasta el santuario que se encuentra por la parte derecha del castillo. Ya que yo no lo tenía desbloqueado. Una vez llegué al santuario, desde ahí volé por la parte derecha hacia la parte inferior del castillo. Dejaré esta parte sin cortes ni edición para que veáis por donde se encuentra. Aprovecho para decir que le deis like al video, y esas cosas coño que parece que cueste dinero o algo. En fin, ahora hay que entrar en la cueva por donde hay un colo que por cierto no hice. Y aterrizar aquí. Perfecto. Seguí el camino del borde por la izquierda con cuidado de no pisar el kundeganon, y llegué al embarcadero. Una vez aquí volé y decidí subir las escaleras para llegar a la zona donde se encuentra el escudo. Pero apareció el bicho ese de las manos más feo que su puta madre y decidí ir escalando. Una vez aquí, hay que encender el cetro de fuego que está apagado, yo lo encendí al lanzarle una flecha bomba al montrúo de las manos, como un auténtico pro. Después de eso corrí por mi vida. Le disparé para aturdirle y mientras aproveché para abrir el cofre en donde efectivamente, estaba el maravilloso escudo iliano. Me la agarras con la mano. Perdón por romper el momento épico del video, no me he podido contener las ganas. Jeje bueno, aquí lo cambié por un escudo pocho y después, efectivamente, volví a correr desesperadamente por mi vida del bicho ese peo de cojones cubierto de cun maliguo. Espero que os haya gustado mi historia guión tutorial del escudo, juro que ya no hago más la broma del escudo iliano me la agarras con la mano jajaja lo siento soy un puto subnormal con 5 años mentales.